Yo soy de la calle, pero así tú me amas, baby Ma, tú no mereces tener a un hombre como yo Que salió de la calle y a la calle volvió Quién sabe si yo me muero mañana Pero hay momentos que vuelve y me llama La calle, yo soy de la calle Me conociste en la calle Yo soy de la calle, ma Un loco de la calle, ma Te fallé Saqué la corta y la guardé Y cuando llegue la tarde Me la pongo en la cintura, ma Y salgo pa' la calle, ma Un bandido, un guerrero Un soldado de los verdaderos Tenerte por siempre Yo quiero pararme en la iglesia Y a lo que tú llegas yo espero Quiero que me tendan tu mente Que yo sea un recuerdo latente Y aunque digan que soy delincuente Nadie te ama como este demente Eres quien construye mi vida Conmigo batalla, me busca salida Quieres que de la despedida Pero de la calle yo soy la avenida No quiero esperanza perdida Yo solo quiero que me diga Que eres mi mujer y mi amiga Y si algún día te marchas Que sea porque todo te obliga La calle Yo soy de la calle Me conociste en la calle Yo soy de la calle, ma Un loco de la calle, ma Te fallé Saqué la corta y la guardé Y cuando llegue la guardé Me la pongo en la cintura, ma Y salgo pa' la calle, ma Yo soy el que tus familiares Cuestionan por qué son los tres celulares Los viajes a New York Reunión semanales Tratan de aceptarme Pero no les sale No le importa si cargo una corta Si tengo una guagua y dos carros de escorta Yo sé que ninguno de ellos me soporta Y qué importa contigo Tu hombre bien se porta Conmigo pa' arriba, pa' abajo y pa' Europa Le doy los chavos y ya compra la ropa Sé que por mí tú te toca y te aloca Porque ninguno como yo te provoca Yo te prometo que regreso, ma Igual que ayer Igual que a vos desea, me suelte Ya me voy pa' la calle Yo soy de la calle Me conociste en la calle Yo soy de la calle, ma Un loco de la calle, ma Te fallé Saqué la corta y la guardé Y cuando llegue la tarde Me la pongo en la cintura, ma Y salgo pa' la calle, ma Tú no mereces tener a un hombre como yo Que salió de la calle y a la calle volvió Quién sabe si yo me muero mañana Pero hay momentos que vuelven a llamar Dile, mami, que yo soy de la calle Pero así tú me amas Yo soy tu bandido, tu loco favorito Los Eleven Yeah, y yo Darro, Kiela Oye On Fire Music Dime lo que es con Music Wise De golpe John Hollywood Dime lo que es con Music Dime lo que es con Music Dime lo que es con Music